Hola, bienvenidos a un especial más consumido el servidor Adrián Rodríguez. El día de hoy les quiero compartir una nueva guitarra que me acaba de llegar y es un Square. Es un Square para un proyecto Frankenstein y ahorita les voy a platicar qué es un proyecto Frankenstein y qué es lo que voy a hacer con esta guitarra porque pues obviamente es una calidad baja en comparación a las que tengo atrás. Vamos con el clásico intro, después vamos a ver lo que viene siendo su desempaquetado y te voy platicando. Chau chau. ¡Gracias! Bien, ya vieron lo que fue el desempaquetado, me llegó por Mercado Libre. Esta guitarra te cuento un poquito la experiencia, trae algunos defectos, por ejemplo, me está haciendo corto en la maquinaria y lo que viene siendo, por ejemplo, el sistema de tremolo está quebrado. Obviamente yo lo encontré así, le regaté al cuate que me la dejara más bajo y todo tiene un plan. Bien, aquí tengo yo el repuesto de lo que va a ser el tremolo de la marca Goiker, es por cierto de muy buena calidad esto que me llegó, no lo he abierto todavía. Y me voy a esperar, ¿por qué? Bien, ya mandé a pedir lo que vienen siendo los ajustadores también de la marca Goiker, les voy a ir dejando, por ejemplo, en los comentarios lo que viene siendo las ligas donde los pueden adquirir a través de Aliexpress. Entonces, le voy a cambiar también esto, le voy a poner uno de metal, ¿sí? Y en estos días deben de llegarme, por ejemplo, esta tapita con el logotipo ya de Fender. Esta tapa también se la voy a cambiar. La maquinaria por la parte de adentro también se le va a cambiar. Y lo más importante de todo esto, todo lo que es el brazo también. Y le voy a poner un Fender, ¿sí? Pero no cualquier Fender, o más bien, sin embargo, no cualquier Fender. ¿Qué tipo de Fender quiero construir? Bien sencillo. Quiero construir la guitarra que tiene este Ingrid Mousing, que es una guitarra roja. También, por cierto, ya mandé a pedir lo que es la calcomanía de Ferrari. Se le va a colocar de aquí de esta manera. Con lo que viene siendo el brazo escalopado. Ya tengo el Luthier que lo hace. Este y la petición que le estoy pidiendo es que solamente sean 21 trastes, no 22. Obviamente hay que pagar un precio de 12 dólares porque le va a poner las etiquetas, sin Wimax, sin Fender y demás. Y otro precio adicional porque normalmente esos brazos hacen de 22. Yo le estoy pidiendo que sea de 21. Trato de asemejarme a ese modelo en particular. Este, pues el original de esta Squier, pues lo voy a vender. A ver, los voy a vender tanto esto, como esto, esto, todo con punto, por si a alguien le interesa. Y partes de la maquinaria. Lo que no sirve se tira, ¿sí? Inclusive hasta los ajustadores. A mí no me sirven, en absoluto. Esta guitarra, pues obviamente es una Bullet. Está de muy baja, con resonancia. Por cierto, le recomiendo la marca Arcano de Pudas. Esta me la mandaron a hacer de la medida. Tiene mis propios iniciales, Adrián Rodríguez. Es uno de los problemas que se desacusta constantemente. Tiene mis propios iniciales, Adrián Rodríguez. Obviamente el pedal es el que me da todo el efecto. Pero, si ustedes lo ven, también por cierto las pastillas. Ya me mandé a comprar unas Seymour Dunker. Y esas pastillas me van a dar más poder. Esto está muy escueto el sonido. Se escucha entrecortadísimo. Ni siquiera la Chender Fender que tuve, que ya la vendí. Por cierto, una imitación de las de Irwin Moustie. Tenía tan chafísimo sonido como este. Sin embargo, Hay que decirlo de esta manera. En mi título personal, me gusta mucho el color rojo. Siempre he tenido ganas de tener una Fender. Aunque esto no va a ser una Fender. Es prácticamente una Frankenstein. Colocándole etiquetas de Fender. Cuesta mucho esa guitarra. De color rojo que tiene originalmente Irwin Moustie. Entonces, pues decidí este proyecto hacerlo de esta forma. Obviamente, ya tiene sus golpes la guitarra. Aquí tiene un rayón. Voy a ver como le raspo. Para que se vea también de manera presentable. Como les dije. Se le cambian las pastillas. Obviamente, ya tengo la maquinaria de esto. Que aquí ya lo tengo. O sea, esta parte. La parte de atrás. El cableado. También los potenciómetros se le van a cambiar. Que ya los tengo. Los potenciómetros. Es bien importante cambiárselos. Y ponerles algo de poder alto. Si hay aquí, por ejemplo, el switch. Que está siendo corto. También se lo voy a cambiar. Y si me gustaría que esto fuera de color blanco totalmente. Está amarillento y todo. Y no me gusta. O sea, a mí sí me interesa que el producto se vea brilloso, ¿no? Creo que este proyecto, la verdad. A pesar de que estoy empezando con una guitarra. Que me costó mil seiscientos pesos. Con lo que le regaté al vato. Pues obviamente salí de ganancia. Ahora, algunos dirán. No, pero es que tú perdiste. Porque el sistema roto. Esta guitarra te la hubiera dejado en ochocientos pesos. Mira, como yo soy el que me estoy dedicando a repararla y todo. Y aparte, yo la quiero para un proyecto. Realmente termino ganando muchísimo. Y otra cosa es que aprendas siempre a comprar todos los productos de refacciones en ciertos lugares. Las pastillas Seymour Duncan, pues las originales de YV Mousting cuestan nueve mil pesos. O sea, el paquete de las tres son caras. Sin embargo, lo que te dan, uff. Tener el brazo escalopado es un costo de mil ochocientos pesos. Ya con tu envío te llega alrededor de dos semanas. Te viene desde China. Y el cuate normalmente, el fabricante que tiene esto. Hay que pagarle dos dólares para que te incluya todo lo que vienen siendo los aspectos. Está constantemente en comunicación contigo. Eso es algo muy bueno de él. Y el producto, por lo que he estado también viendo mucho en las referencias de otros compradores gringos. Que han hecho también sus proyectos. Frankenstein es que han quedado muy bien. Todavía no quisiera hablar mucho detalle de eso. Hasta que ya empiece a hacer todo el proyecto. Y que lo quiero estar evidenciando aquí en el grupo, en mi canal de YouTube. Para que ustedes vayan viendo cómo va a ir quedando la guitarra. O sea, esta es la primera parte. Vamos a ver después cuando ya lo empiece a trabajar. Cómo va a quedar. Y finalmente el sonido. Válgame la redundancia final. Si te ha gustado este pequeño extracto, no olvides darle like, compartir. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Comparte esto con tus amigos para que podamos seguir creciendo. Pues esta parte. Se ve muy cortado. ¡Suscríbete al canal!